¡Ya tú sabes! ¡Alegría! Desde la costa al Junquito, se escucha la algarabía Apoyando a Bucanero, toda la noche y el día Repica la zamba, retumba el tambor Porque el equipo Bucanero es el equipo ganador Bucanero, Bucanero Todo el mundo está apoyando al equipo Bucanero En el polideportivo se ha formado una revuelta Con la maquinaria naranja y la gente lo celebra Y toda Venezuela ya se está escuchando Bucanero de la Guaira, este que viene arrojando Bucanero, Bucanero Todo el mundo está apoyando al equipo Bucanero Flotamundo está temblando, cocodrilos asustados Banderas, foros marinos, ya lo andan comentando Cuidado hay queridos, guaros y gaiteros Con la explosión basquetera que se llama Bucanero Bucanero, Bucanero Bucanero, todo el mundo está apoyando al equipo Bucanero Bucanero, Bucanero Todo el mundo está apoyando al equipo Bucanero Todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo con la mano hacia arriba La mano hacia arriba, todo el mundo, vámonos Eso La mano arriba, la mano arriba, la mano arriba La mano arriba Eso Eso Ya Tú Sabes Ganero De la Guaira Ganero El ganador Las tribunas se encendieron Nuestro equipo es el mejor Ganero De la Guaira Ganero Es el campeón Ponte la franela siempre Llévalo en tu corazón Banderas, está asustado Los amos, no están temblando Con Rodrigo está Ja, 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 ja Ya tú sabes Ganero De la Guaira Ganero Mira, ya llegó Apoyemos la divisa Apoyalo